Este domingo 13 de agosto se desarrollarán las PASO y desde Canal Universidad te presentamos un informe con todos los detalles para que llegues informado al cuarto oscuro. ¿Qué tienen que tener en cuenta los electores a la hora de ir a votar? Primero tienen que revisar en la página de la Cámara Nacional Electoral que se llama padron.gob.ar verificar dónde votan. No hay que confiarse y decir siempre voten en el mismo lugar porque los padrones siempre decimos que son registros dinámicos, pueden cambiar. Número dos, hay que tener en cuenta el tipo de documento que figura. Por ejemplo, si en mi caso dice DNI ejemplar B, yo tengo que ir con la tarjetita ejemplar B. Si voy con una anterior, el presidente no me va a dejar votar. Ahora, si voy porque perdí el BEI e inicié un trámite, me dieron el nuevo último momento y tengo un ejemplar C. Sí, siempre puedo votar con uno posterior pero nunca con uno anterior. También hay que destacar que todos los documentos son válidos. Para votar una libretta cívica, una libretta de enrolamiento, el DNI celeste. Inclusive la tarjetita que dice DNI no válido para votar, ese también sirve. Lo que no podemos usar son los pasaportes, no podemos usar el DNI digital y tampoco podemos llevar una constancia de pérdida o que esté en trámite el DNI porque tampoco nos va a dejar votar el presidente de Evesa. Hay que recordar que es obligatorio ir a votar. No ir a votar es una falta que tiene como consecuencia una multa que no es significativa en términos económicos pero sí tiene algunas consecuencias en lo práctico. Por ejemplo, durante un año no se puede realizar ningún trámite en el área del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y particularmente tiene una que es más grave, diríamos, es que aquel que no vota, por más que luego pague la multa, no va a poder ingresar a trabajar en el Estado. Por ejemplo, si alguien tiene la aspiración de ingresar a trabajar en la Universidad Nacional de Manuel Plata, no va a poder hacerlo si no vota. Y no hay forma de arreglarlo porque la ley en eso es muy contundente. Quede esperar que en las elecciones generales sea, digamos, menos complejo el cuarto oscuro. En esta sí, tengamos en cuenta, por ejemplo, que hay 27 candidatos a presidente, 23 candidatos a gobernador. También nosotros tenemos al nivel local 16 candidatos a intendente. Por lo cual, eso refleja que vamos a tener un cuarto oscuro que va a ser complejo armarlo, que puede haber alguna demora. Por lo cual, lo que uno le puede recomendar a los electores es que vayan pensado ya que van a votar. Es más, si pueden obtener la boleta de los partidos de su preferencia y llevarlo, mejor, porque eso va a permitir que se pueda votar mucho más rápido y que no haya atraso en las mesas. A nivel nacional, las elecciones PASO serán el 13 de agosto. Son 20 las listas con precandidatos a intendente de Mar del Plata que competirán en estas PASO. 23 a gobernador y 21 a diputados por la quinta sección electoral bonaerense. Aquellos espacios que superen el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos se enfrentarán en las generales el próximo 22 de octubre. En caso de una posible segunda vuelta o balotage, la fecha fijada es el 19 de noviembre. Las capacitaciones comenzaron la semana pasada. La verdad que cada vez tenemos más afluencia de autoridades de mesa. La autoridad de mesa es aquella persona que recibió el telegrama en su domicilio, que puede ser presidente, auxiliar o suplente. La verdad que son dinámicas las capacitaciones. Hay mucha pregunta porque hay nuevas personas que se desempeñan en estos roles. Entonces, muchas preguntas que tienen que ver con el proceso propiamente dicho. Lo que nosotros le decimos es, todo aquel que lo recibió, acérquese a la Facultad de Derecho, hacer la capacitación presencial, obviamente que también la pueda hacer virtual. Lo que sí, al estar de forma presencial, surgen preguntas que tienen que ver con cuestiones de experiencias pasadas. Entonces, al momento de que se presenten circunstancias, por ahí pueden llevar la situación de una manera mucho más ágil. Están obligados a votar todas las personas que aparecen en el padrón. Las personas seguramente ya se fijaron cuáles son los lugares de votación. Y si no es así, entren a www.electoral.gov.ar y ahí pueden ingresar y visualizar a dónde es el lugar de votación. Hubo modificaciones, hubo un cambio en los circuitos electorales. Por eso es necesario que ingresen, se fijen en los padrones definitivos, los lugares de votación, la mesa y, importante también, el número de orden. El número de orden lo que hace es agilizar el proceso de búsqueda a la hora de, cuando le dan el documento a la autoría de mesa, le dicen el número de orden y de esa forma los busca mucho más rápido. Aquellas personas que por cualquier motivo sea válido, obviamente, no puedan ir este domingo a votar, pasan lo que es al registro de infractores. El registro de infractores es el lugar donde aparecen todos aquellos que no pudieron votar. Frente a esa situación, digo, más de 500 kilómetros, padecen alguna enfermedad o se les dificultó por algún motivo, luego del domingo pueden ingresar a infractores.gov.ar y ahí pueden visualizar y poder hacer la justificación correspondiente. Aquellos que no fueron a votar tienen una multa que va desde 50 a 500 pesos, eso tiene que ver con la cantidad de veces que no ha ido a votar el elector. Y también hay otras circunstancias que suceden que tienen que ver con trámites administrativos que se ven dificultadas por no ir a votar. Además de elegir cargos nacionales, provinciales y parlamentarios, marplatenses y batanenses deberán escoger al nuevo intendente. Además, se renovará la mitad del Consejo Deliberante y la mitad del Consejo Escolar. Más noticias e informes los encontrás en Canal Universidad, el canal público de la región. Gracias por ver el video.